Últimamente les he estado enseñando muchísimas cosas 2.0 del sexto aniversario Sí, la MP40 2.0 que ya les dije pues que es una copia del MP40 Cobra El personaje Alok 2.0 Renacido El Criminal Neon 2.0 del Criminal Rojo que nuevamente va a regresar para el sexto aniversario El Pasebuya Trap 2.0 que es una copia del Pasebuya Trap normal que fue de hace unos años Y básicamente pues todo esto es 2.0 Pues sí wey, no mames Pero hay algo muy curioso que la verdad me llamó muchísimo la atención Y muchos de ustedes me dijeron Que a lo mejor como este evento del sexto aniversario se trata de las cosas 2.0 Revivir viejos tiempos Pues a lo mejor vayan a traer el Sakura 2.0 Recuerden, siempre esperen lo inesperado Y sí, sí, yo sé que suena una locura y todo Pero déjeme decirles amigos que en una región Ya acaban de incorporarlo al sistema Densho Y de hecho ya está disponible para poder verlo ¡El Diablo! Sí amigos, tenemos el Sakura 2.0 doradito Que ya habíamos visto hace mucho tiempo Solamente que pues no sabíamos en qué fecha podría llegar Pero todo estaría indicando que seguramente los Pases Élites Dorados Estarían llegando para el sexto aniversario de forma exclusiva como un recuerdo veterano Y sí amigos, en el evento de Diciembre en otras regiones Pues habían llegado todos los Pases Élites antiguos Sí, ya sea el Sakura de Hombre, el Sakura de Mujer, el Hip Hop También trajeron las tablas, las mochilas, las skins, los emotes De hecho pues fue una look royal donde la gente se quedó impresionada Y ya les había mostrado anteriormente Fue una look royal muy especial porque estaban todas las skins antiguas del Pase Élite Sí, sí Sí amigos, estaba la del Hip Hop, estaba la del Pase Reyes, la del Pase Piratas Literal, estaba todo lo que había llegado en ese tiempo del Pase Élite Estaba todo dentro de ahí Era cosa que pues no te lo podías creer Porque toda la gente decía Que no, no, eso es imposible porque Garena nunca va a regresar los Pases Élites antiguos Pues no amigos, resulta que probablemente sí puedan estar llegando para este sexto aniversario Lo mejor de todo amigos es que en la región de África Acaba de llegar ya un evento que pues ya les había mostrado anteriormente Igualmente, bueno no sé ni lo que dije Pero básicamente era un evento donde tenías que conseguir tokens gratis Para poder intercambiarlos por objetos antiguos del Pase Élite A huevo que sí De hecho teníamos emotes, teníamos pues algunas mochilas, algunas tablas Bueno, básicamente lo podías conseguir gratis Solamente haciendo algunas misiones que pues no le entendía Porque obviamente pues estaban en el idioma árabe y yo no hablo árabe Pero amigos, para este sexto aniversario la verdad que está muy interesante Porque se está hablando muchísimo de que probablemente puedan llegar por fin Los Pases Élites Dorados No mames Sí amigos, esos Pases Élites Dorados que ya les había mostrado amigos Es una combinación de los Pases Élites Antiguos solamente que modificados De hecho pues algunas combinaciones estuvieron mucho mejor Porque obviamente cuando lo modificaron pues le pusieron efecto No como el anterior pues digamos por ejemplo el Sakura Este sería un Sakura antiguo ¿no? Un Sakura pues algo básico Un Sakura pues que no se puede hacer combinaciones Porque no le combina con nada Un Sakura que pues literal es un Sakura normal y nada más eso Pues sí wey, no mames Solamente la gente lo quiere porque pues es un Pase Antiguo Es el primer Pase Élite Ya luego tenemos aquí amigos el Pase Élite Sakura Dorado Que obviamente no me van a negar Pero es una hermosura amigos Miren ese color negro con doradito Incluido su mascarita con efecto y todo eso De hecho pues atrás tiene un efecto igualmente como que resalta algo doradito Y también tiene pues una combinación de blanco Oigan es que de verdad no me van a negar Pero el Pase Élite Sakura Dorado está a 10 de 10 ¿no? Literal hasta yo gastaría muchísimos diamantes si es que llega nuevamente a la TAN Bueno porque digo nuevamente si es la primera vez que va a llegar este Pase Élite Dorado Lo más interesante de todo amigos es que ya está puesto en el sistema Densho de la región de China Y sí, sí, para decirles en serio En China no habían llegado los Pases Élites Antiguos De hecho pues ellos le llegaron creo que el Sakura normal Pero no le había llegado los Pases Élites Dorados Así que seguramente como siempre todo el mundo sabe China pues es un poquito más avanzado con sus eventos Así que seguramente que para estas semanas Es decir cuando empiece el sexto aniversario Ya van a estar incluyendo estos Sakura Dorados El Hip Hop Dorado O el Pase Reyes Para nuestra región Latán Es decir lo van a añadir en un evento aparte Te estás volviendo un soñador muy bueno Max De hecho aquí también como pueden ver amigos Tenemos el Sakura Dorado Mujer Esta Sakura que igualmente pues miren esa hermosura amigos La verdad como les digo amigos Tremenda modificación que la han hecho La verdad pues yo pensaba que iba a ser una modificación así de simple Algo que pues lo iba a empeorar seguramente porque era de color negro y no le iba a caer Realmente yo creo que si vale la pena totalmente No lo sé Díganme ustedes De repente yo en lo que es como me estoy emocionando muchísimo Díganme ustedes que tal les pareció el primer Pase Élite modificado al color dorado con negro A ver amigos para los que no sepan este evento había llegado en la región de India de una forma diferente En India habían llegado pues los Pases Élite en una look royal Es decir los originales Los Pases Élite Sakura El Hip Hop Pues el Pase Reyes Todos esos Pases originales tal y como vinieron con todos sus emotes y todo eso Pero la única diferencia que pues a los veteranos que lo habían comprado en ese tiempo Es decir los que gastaron sus diamantitos en ese tiempo Se enojaron muchísimo y pues obviamente a Garena no le quedó de otra que en la región de India Regalar todos los Pases Élite dorados si es que tenías los Pases Élite desde el principio Obviamente también te regalaban pues un icono de Pase Élite dorado Y un fondo del Pase Élite dorado Algo exclusivo que muy poca gente lo tiene en India Porque solamente lo tienen los primeros que consiguieron el Pase Élite Y obviamente pues en India si tú ves un Sakura No, no significa que es veterano ni nada de eso Es una persona que pues gastó muchísimos diamantes para poder conseguirlo Ya si ves un Sakura dorado Si, esta skin del Sakura dorado en la región de India Pues déjame decirte que ese si es un veterano Porque esa skin lo tienen muy pocas personas Esto se atrae a las chicas El Atán igualmente se decía que iba a llegar de esa forma Se decía que iba a llegar pues los Pases Élite veteranos antiguos Y pues iban a regalar a la gente que lo tenía anteriormente así de color doradito Pero al parecer pues todo esto ha cambiado Y seguramente que para el sexto aniversario Ojo, no quiero aclarar nada Seguramente pues vaya a ser un evento solamente con los Pases Élite dorados Y los Pases Élite originales se vayan a quedar pues exclusivos como antiguos Anota eso, anota eso De hecho déjenme comentarles amigos que para esta nueva actualización Esta mini actualización que va a haber del sexto aniversario Ya se ha visto que muchísimas regiones han puesto todas estas cositas Obviamente pues para que se pregunte que cositas son estos Son como que archivos que han cargado el juego Y obviamente ya están todos los Pases Élite dorados listos para poder sacarlo Es decir, como les digo Solamente es cuestión de que haya un evento especial para este tipo de Pases Élite dorados Ya está pues el Pase Élite Sakura Está el Pase Élite Reyes Es que solamente literal Ya solamente faltaría que en nuestra región coloquen cómo va a ser el evento Y ya está Porque realmente amigos estas skins ya están hechas Ya no necesitan nada más Solamente necesita confirmar el evento de cómo va a llegar Y claro, claro, por último Jorge, ¿de dónde sacas esa idea tan loca de que van a llegar los Pases Élite dorados? Recuerden amigos que el año pasado el quinto aniversario Todo el mundo pedía a los criminales De hecho pues fue tendencia que todo el mundo pedía de regreso la incubadora de los criminales Obviamente Garena pues lo que hizo es sacar un criminal 2.0 Y darle el gusto de regresar todos los criminales nuevamente para ese quinto aniversario Ahora este sexto aniversario amigos Este año déjenme decirles que todos los comentarios Literal, todos los comentarios si ustedes buscan Todo el mundo quiere que regresen los Pases Élites antiguos Mientras que en otras regiones han llegado De hecho pues en la región de Vietnam lo tienen como el Pase Buya Pues ahí lo puedes obtener Básicamente pues en muchas regiones abusan Porque claro, en todas las regiones han llegado menos en la Tang En la Tang ni siquiera se han pronunciado si van a regresar o no ¡Maldito coronavirus!